Mi nombre es Aranza Licea y bueno yo represento a la empresa Botanamix, soy la creadora de esta empresa y pues bueno nos dedicamos a realizar todo tipo de botanas donde podamos disfrutar pues en compañía o bien de acuerdo a nuestros gustos. Pues bueno realmente nosotros somos una empresa 100% local oaxaqueña sin patrocinadores, que todo empezó realmente pues desde casa ¿no? Desde pasar un momento a gusto y pues también compartirlo con las demás personas. Obviamente pues sí también desde hoy en día la necesidad un tanto económica de buscar pues un trabajo que fuera de un ganar-ganar ¿no? Todo esto nace justamente cuando empieza todo esto de la pandemia porque estamos en casa reunidos y pues siempre falta como esas tardes, bueno para nosotros se nos volvieron como muchas de nuestras tardes, fines de semana porque pues estamos todos en casa quedándonos y pues obviamente buscábamos como esa parte de complementar nuestras tardes con algún postre, con algún antojo y pues obviamente empezamos a realizar todo esto que hoy en día pues queremos compartírselo a toda la gente que está fuera para que también puedan disfrutar de esos botones. La empresa o la idea de la empresa pues bueno es ir a fiesta, ofrecer una barra de tipo de munchies pero muy personalizados entre una persona del equipo. Te prepara un vaso mix de acuerdo a tus gustos con las salsas que nosotros preparamos. Realmente todo lo que hacemos es 100% casero, o sea tenemos todos los métodos de higiene, de sanidad que hoy en día se requieren, también estamos con nosotros como empresa capacitándonos en todo lo que viene después de toda esta pandemia para poderles ofrecer un servicio de la mejor manera posible y pues bueno en redes sociales estamos ahorita como muy activos por lo mismo de que es donde justamente se están realizando casi todos nuestros pedidos, entonces igual sería bueno que le echaran un ojo porque tenemos ciertos días con promociones, con regalos, cortesías, giveaways, también se hacen como diferentes dinámicas pues bueno para que no todo sea para nosotros sino también para ustedes y todos puedan llegar a consumir un antorcito de estos. Los invitamos a que consuman a todos los negocios locales, pues bueno nosotros somos una alternativa de lo que son botanas, diferentes tipos de botanas y obviamente también estamos aperturados a que ustedes nos pidan lo que más les gusta en cuestión de botanas. Entonces les pedimos mucho de su apoyo, ahorita creo que va a ser el mejor resultado que vamos a tener, el mejor flujo que va a poder hacerse es que consumamos botanas. ¡Gracias!